La Salsa de la Fe Cuando te sientes solo Siempre hay alguien que te estará esperando Alguien que conoce tus angustias Alguien que sabe todo muy bien de ti te dice Ven y sígueme, ven y sígueme Caminemos juntos hacia la luz de mi padre Ven y sígueme, ven y sígueme Porque aún no entiendes que yo estoy aquí Para ayudarte y transformarte Es así que suelo transmitir Mi amor al mundo Tocando cada corazón Deja que pueda yo enseñarte Mi camino, mi misterio Y mi amor por ti Ven y sígueme, ven y sígueme Ven y sígueme Caminemos juntos hacia la luz de mi padre Ven y sígueme, ven y sígueme Porque aún no entiendes que yo estoy aquí Para ayudarte y transformarte Soy aquí para ayudarte Soy aquí para ayudarte Soy aquí para ayudarte y transformarte Abre la puerta de tu corazón Él te guiará Soy aquí para ayudarte y transformarte Soy el camino y la vida Siempre te he amado Soy aquí para ayudarte Caminemos juntos hacia la luz de mi padre Boja, abre la puerta Sígueme No siento más soledad Ese vacío con su amor lo llenó Boja, abre la puerta Sígueme Ven y sígueme Soy Jesús Si fue el camino desde la luz de mi padre ¡Suscríbete al canal! Ese vacío con su amor lo llenó ¡Suscríbete al canal! Estáis vacío con su amor lo llenó ¡Suscríbete al canal!